Caminamos a tratar el estudio sistemáticamente, el último día de cuartal aquí, caminamos por a comprender tu interéscritura, donde compa interpretar escritura. Gracias a Dios que nos guiamos a través de aquí, conciencia y que cada uno de nosotros porta clara y prepara para nos encontrar con Cristo Jesús, dor de rusa y escritura, a fin manera y Espíritu Santo te guía en nosotros. Para el próximo estudio con nuestra baita propia, o The Making Friends for God. Making Friends for God, ser amistad para Dios, e gozo de compartir, vendió su misión, the joy of sharing en su misión. Este es el es nuevo con nuestra ventaja de este cuartal nuevo aquí. Caminamos a ver el estudio de Radio de Alta. Tur, 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 sábado anoche, y comenzando de ocho pa' mitad de diez. A la noche del estudio nos tiene su mamá Jari Senia, todos nos conocí acá, y también Stephen Cristina, todos nos conocí, y tras de teléfono nos tiene su mamá Cristin Dal, Cristin Dal, que está con el teléfono, con más cariño, más amor, y está contestando todo lo que no nos oculta. El programa aquí no te gustan, porque tenemos turco juntamente que está aportando el programa aquí. Y para comenzar, me quiero pedir a Rupa dirigirnos en oración. ¡Gracias! 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 para estudiar saco y tome y cuarta uno de los estudios y el acta de valor más importante para cristianismo, para Kiko, para sobre el Bible, el Emanuel, y el Buki, con toda gente que está con Jesús, está lesa, estudia, y está un Buki que está vivo, un Buki que está en el arrepentimiento, no tengo un Buki solo, pero es un que está en el Buki, y el Buki que está uno con el oro que está en el Buki, está transformando la vida, y el Buki que está en el arrepentimiento, para que esté en el arrepentimiento, con la vida de acuerdo con la palabra de Dios. Si vos estudias, vos lesas, vos conocés la palabra, si vos no te bebés, es el resultado de tu condenación pavo, vos sabés vos te abatás, y vos no permitís el Espíritu de Dios transformar de vida. Amén. Steven. Sí, pero para mí también, mira, me voy a ver el cherry. Cherry, me voy a ver el olor, pero después de escuchar, después de pasar el turno, de impartir, como para interpretar el origen, el Bible, Jesús, que tú recién una profecía, ahí llega el momento que Dios te dice, aquí, vas a trucos, vas a trucos, vas a trucos, vas a aplicar, vas a vivir. Entonces, me diga, Dios es importante para gente, no solamente lesa, pero también para aplicar lo cual es la palabra de Dios te dice. Ok, yo creo que nos vamos a comprender, Harry Steven siempre me dice, Bible, si no estudia es bueno, si no comprende, hay que cambiar nuestra vida. Si el Bible no se cambia nuestra vida, pues hay un problema, no con el Bible, hay un problema con los meses. Si, si, si. ¿Qué conclusiones? No voy a ir a nuestra conclusión, son el Bible, hay un totalidad con no está contradicciones, es que implica, si tiene un cosco, a botana es una contradicción de nuestra cuadra, pero tengo que leer, estudiar otra parte, etc., para que llegue a la mira que no hay contradicción. Génesis tiene una revelación de una totalidad que no contradice otro y complementa otro. El misterio de la totalidad. El general completo, el misterio tiene un efecto de la vida. El misterio de la vida es viviendo según la palabra de Dios. Viva 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 la palabra de Dios. Amén. Viva la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Viva la palabra. Viva la palabra de Dios. Viva la palabra. Viva la palabra de Dios. 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 como comprender la palabra también un costo de transformar la vida, pensé, si alguien por ejemplo viene a ser con Jesús, alguien viene en contacto con el Señor, si alguien de su vida queda más cosas, alguien que queda viva y forma como estaba viva, la palabra no hace nada con él, y alguien que no ahora transforma, pensé, es palabra viva para tener esa transformación de vida de alguien. Es decir, es palabra que tiene poder para transformar. Es decir, si la vida no transforma, no hay problema. 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 Sí, un momento, y me lo doy. Un momento, ahora tengo que encontrar Jesús para poder entrar en el reino de Dios, su carácter, lo que tiene que salir a la forma de vivir. la cuestión más de papias o que no papias o sino botín que viva permitido espiritu de dios obra de mbo lo que no cuba llegan a conocer ando basaco oracle in the permiti of oracle espiritu santo tiene control de en su vida lo que está salido lo que jesús que o sea lo que jesús que pade y tú que no me escucha no por salí de bomías él va a tener un camino con mi chunga sin una pregunta va a decir que yo soy una copia cardia la copia serio lo que está salido lo que dios que amén pas salí amén lo que que yo soy un poquito nos ofrende se está aquí a estudio de una ni bebé ¿Qué es lo que dice? ¿Tienes la vista con la hora que me está con Jesús? ¿A qué rato me está con el diablo? ¿A qué rato me está con Jesús? ¿A qué rato me está con el diablo? ¿Desejá lo que? ¿Quién está vista? ¿Cuál es lo que quiero más? Bueno, vamos a una palabra, vamos a una palabra a lo que Dios quiere estar saliendo, pero ¿qué hora me puedo comprender que Dios te sube esta obra de tal manera que no quiere salir fuera de mí para Dios? Dios, un texto más simple mismo, mi texto preferido, Galatio 2.20, Galatio 2.20, un texto más preferido de mí, como me gusta más, o texto más pueden Scripture más, lo que queremos ver la palabra de mí para mí tanto en carne, no está viva por medio de fe del ayúd de Dios, que en el asimame y entrevas su más pami. Quiero decir, después de aceptar Jesús, no está viva por medio de fe y no está bien esta viva más. Para sobrar, no está viva por medio de la oración de la oración. ¿Qué bonito, padre? No, no, no. En esta misa, la Haga Espíritu Santo obra de nosotros, ¿verdad? Amén. Es palabra de Dios vivo y Espíritu Santo. ¿Qué me gustaría, pastor? Me gustaría comprender que si Jesús está viva de mí, porque si me apunta a tu rende a tu rende la misa, Jesús está viva de mí. Amén. ¿Está verdad? Sí. Esa y tú me apunta a cualquier gente, cualquier cristiano, no me apunta a cuál religión, no me apunta a cuál religión, Jesús está viva de mí. Amén. Ahora, cuando él acepta Jesús, él también está participando en la naturaleza divina. Ok, dos Pedro, ¿verdad? Dos Pedro, uno, cuatro. Amén. 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 ¿Pero qué está en 10, 10, 3? Ok. Prometo en 10, 10, 3. Hoy empezamos a tomar que está aquí para la Inta, cuyos que también nos comentáis aquí de estudio sistemáticamente. ¿Sí? ¿Qué está en 10? Prometo en 10, 10, 3. 10, 10, 3 está en 10. Adiós, Píl. Amén. Amén. Está claro. ¿Qué está en 10, 10, 3? Si vota buen comer espiritualmente y quiere que el Espíritu Santo de Dios está dirigido. Pero eso va a tener que haber participado de la naturaleza divina. Ahora, con tentación presentada, está visado que como tiene que hacer. Amén. Así es. Pero sobre un tentación tan cosa de parte, pafó. Tiene pa' de en también, sí. Pero está pafó. Entonces, un momento dado, si pa' de en con pafó, no está cuadrado con otro, eso te implica. Si no pa' de en tiene Jesús. Entonces, la tentación de pafó está contra Jesús, la tentación de pafó no está sintiendo como do, o le viene de mí. Pero si me está carnal, afuando con otra relación con el Señor, la tentación está en respuesta de parte de Dios. Entonces, él no está bien teme más con la tribu que está cayendo. No, correcto. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. ¿Tiene alguna pregunta aquí? Mi mamá está papiando, tocando lo que Dios, que pasa allí, y te referiré a Jesús, que te entra en el templo, que te saca todo lo que conozco, ante Samson y el Filisteo, y te apuntar conozco un ejemplo de lo que nos está tratando ahora aquí. ¿Tiene alguna pregunta para él? Sí. Ok. Uac. Lo que con Jesús ha así, está lo que con el Espíritu de Dios, más a Bicepa, ha así. Corregí lo que está rubé. Está bien. Elas de semana pasadas, o dos semanas pasadas, con la papi de humildad. ¿Pues aquí está humildad? ¿Qué van a pasar? Jesús crece lo que está a medir a menos. ¿Una edad de que me llame de quiénes? Y no es el ejemplo que de él es en la misa, son de que aquí no hay Jesús a actuar. ¿Tiene que el Dios? Ahora que te guía para el Espíritu, el Espíritu te avisaba, ¿Qué hora queda quieto? ¿Qué hora papia? ¿Qué hora pone ordo? ¿Qué hora está dirigido? Conforme a palabra de Dios. ü En parte también, ahora nos vemos en Galácticos 2.20, dice que es vida que te viva ahora para adelante y para medio de fe. Ahora, para leer también, dice que es algo bueno, con el que te tomó lugar. Ahora, la palabra me dice que te viva ahora para adelante y para medio de fe. Aquí en el programa de Udás 24, dice que te viva ahora para adelante y para que te viva ahora para adelante y para que te viva ahora sin culpa de la presencia de su gloria con gran alegría. Entonces, ahora nos vemos en la fe. Nos vemos en la fe de un súper poderoso para que nos viva ahora para adelante y para que nos viva ahora. Entonces, en la nueva que ahora, en Irmaian 1 Corintios 10, 13, es que es muy importante y para que nos viva ahora para adelante y para que nos viva ahora. Ahora, por ejemplo, con el hermano, le voy a describir. Entonces, dice que es la fe de Jesús y la fe de la habilidad de Cristo Jesús para que nos salva completamente y ampliamente. después se ha hablado de las 24 ahora es un que está poderoso, no está a mí no está a mí, no está a mí, no está ni un cristiano poderoso, está es un que está messiando de nosotros Pablo dice en Filipenses 43, turcos me por de en Cristo que te donan y fortalece Jesús me avise, separad de mí, nada vamos por hacer, pero es cristiano no sale y comprender que es vida ahora, que es la de Jesús, el bautizado es vida ya buena delante y me vive para mí de fe de habilidad de Cristo Jesús para salvanos, me dice Pablo dice, ahora que lo comprende de, no tengo vergüenza, quizás antes he podido decir vergüenza pero ahora que lo comprende el evangelio de, no tengo vergüenza para sombra el evangelio del poder de Dios para salvación pero tú eres lo que quiere es todo importante para que de vivir de Jesús y pues aquí tenemos en Colocense 3 pero te voy a ver un poco de texto de Bébel macha, macha poderoso mismo que aquí está en frente donde se ponen un reso para firmar para el sentimos de sal y feo el espíritu, el espíritu sale y de arriba. Porque cuando se hablaba sal y feo el espíritu, entonces, sal y feo el espíritu, sal y feo el espíritu. El espíritu sal y fue, dije, ¿pero si te sal y feo el espíritu? El te quito a bache, el te quito a bache, ¿cómo no te existí? Sí, pero estaba notando. Sí, ahora me pensaba que el te quito a mi bache, ¿qué me está diciendo? Señor, me ponemos un bando para mi me sandal. Yo estaba completamente hermoso. Yo expreso ahí, no por salir de boca de un hendigo que está bien con su Señor. Cuando salió y feo el espíritu, que le pache un bando, que me dijo, ¿no? Me iba a ser el diablo un rato para que iba a ir contra Jesús. ¿Tú sabes que me dice, tú? ¿Sabes qué palabra me sabe? Está tranquilo. Pero me que besundra, me que brinda, me que capa, me que dale, me que tira, me que quico. ¿Vas sabiendo? ¿Sabiendo quién Jesús está? Yo tengo un problema espiritual. ¿Vas sabiendo? 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 el texto en la que me deco en la que se sienten en la que se sienten en la noticia de lo que está pasando costando de pasando libre actualmente será lo que no lo que está pasando libre actualmente se la verdad lo que tiene que tener un beque para barro marino para matar marino para que la boca y de arriba, y cosas que tienen que suceder para fin llegar. ¿Por qué no me están acostando? ¿De arriba, Harry? ¡Ven tu palabra! ¿Quién está ahí arriba? ¿Quién está ahí arriba? ¿Quién? Jesús está ahí arriba. Porque yo tengo que acostar con Jesús a la vida, Jesús a la gracia, Jesús a la mentir, y eso es lo que tengo en la boca para venir. Y predicar el salvación para gracia. ¿Ok? Es decir, enfocarnos con Jack y Bob, entonces cuando hay gente, dice que no es la palabra, esto es que está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Pero lo que me interesa a nosotros. En ese sentido, más los símbolos de Jesús, más nos tiene a la fecha, Señor, y enfocar en el salvación. Amén. Es relativo. Sí, sí, hay un texto que dice Juan 5, versículo 36. Hay un texto que dice, que dice que no es un texto que dice He. ¿Cuál es el texto que dice? Cómo dice Jesús a mi. Apocalipsis dice que no es Jesús, que dice Juan 10, 4. No, esto no es el texto. Y tú, pero lo que es el texto que va a mirar. Él va a mirar, él va a mirar. Porque todos nosotros no es el texto. Así es que hay alguien que dice, que le dice, por ejemplo, en Génesis 1, 26. ¿Por qué nos va a dar? De imagen y semejanza. Además, lo que nos dice, eso siguiera ejemplo de Jesús, lo que Jesús hace reflejo el texto. en su vida diaria estaba de reflejar que me pensé por eso no entendí que ahora voy a mirar a mí va a mirar a tata, entonces hay un cristiano que supuso que mi forma de vivir está de reflejar a Jesús no es verdad, entonces en el mes voy a mirar Kiko de nosotros, Cristo de nosotros siempre urgente visarnos, afuente viser que nos, nuestra visile, huac, na, Jesús pero toda la mitad mira a Jesús, para él dice ayer, mira viva Jesús Pedro no, ahora que no llega a la templo, cuando estaba a pedirle a Mosa, ¿vos de qué dijo? mira nos, vos no aceptar Jesús, cuando estaba a visitar Cristo pero cuando estaba a visitar la iglesia, cuando estaba a mirar, si estaba a vestir un t-shirt chile me dice si vestir, ¿lo que estaba a mirar, estaba a vestir? correcto Creo que si vos viste Cristo, lo que me tienes que mirar, está Cristo. Pero yo digo, ¿cómo te escuchas palabras? Que la gente dice que a mí mira Cristo. Mira la palabra, mira Cristo. Pero yo voy a él, en las siete horas, con uno, su vida no te refleja a Cristo. Está uno. Entonces, ahora que me está presentando la verdad, me tengo que referirme a la estima de Jesús. No la iglesia y no otra cosa. ¿Qué Jesús hace, Pablo? Me está presentando Cristo. Me está aceptando la iglesia adventista. Me está aceptando a Jesús como mi salvador personal. Tal vez, si me tengo que referirme a Cristo, no tengo su espíritu para cambiarlo. Pero, si vos viste a mirar a Cristo de mí, él me puso, si él me mira, por ejemplo, para él, no está cristiano. Está resultando que no está viva, pero no. ¿Vos viste que era una de las ganas de pensar que no era un Cristo ni nada? Correcto. No, a persona, lo que no me siente permitido, lo que no me siente permitido, lo que no me siente permitido, lo que no me siente permitido. ¿Me importa un millón que vos ameis? Me importa un millón que vos ameis. ¿Me importa un millón que vos ameis? ¿También se va? El lente que me dice que a Jesús, me esté permitido a la espiritualidad, y el costumbre de arriba de su vida. ¿Qué más yo le pensé? 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 Me esté permitido a un cambio de pensamiento, palabra, acción, dialecto, etc. ¿Por qué más yo le pensé? Pero el nuestro carácter no se está suave más, Jesús decía de mí, comenta más o suave de mí. Sí, guay, Jesús está vivo de mí, ¿no? Pero no se está... No se está creciendo, pero no quieres, no puedo. Te sé, me explica ahora, humildad... 1, 3, 30... No quieres, no puedo. 1, 3, 30... Sí, así, ¿no? Siempre está en mi mesa, como es un decir, que no tienes que acostarme... A mí me explica ya que yo Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Pero me nota que es... Ahora te sé, me hizo que yo me leí a 3, 30... No sé, clarificar y como una sola, me han aceptado y algún efecto de la fe en 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 la fe. Ahora te interesa, you can't hear lo que es biblícate. Claro, es lindo. si esta mesa en este momento a mí me servirá menos sí, 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 sí. Yo estoy diciendo que la carne se puede clicar a mirar que es un... me gustaría que le mencionarle a mi obra de carne ¿qué es que la carne se puede clicar a mirar? porque la carne es un espírituaje el costumbre y el terreno de su vida que mico en el y el costumbre lo que que sale por dj que mico orando buscaba un problema lo que paga beck porque conan de carne lo que corta beck porque herida en el back porque hace todo el mal en el back pero ahora ahora con Jesús está vivo de mí y deseo mal y no cometí y te guardo reprimir me tiene lucha de encomensamiento pero te guardo me está quedando me está quedando me está quedando entonces lo que Jesús que está viviendo con lo que está sucediendo a mí que viene arriba cada vez y me está comenzando con mi voluntad no Señor mi voluntad de suceder entonces así según lo que está relacionado con Jesús que está sucediendo Dios su voluntad de suceder de beber pero lo que está bien menos está bien menos en el momento no sé si no lo que está en el padre manera de beber yo creo que hay todos y yo creo que es así pero yo creo que ¿quiénes va a ver? va a ver donde ahora está guiando para el Espíritu y está gritar arriba tú cosas más y está reaccionando arriba tú cosas más y está buscando el problema más pero yo creo que pobre me importa me importa Dios por mí ay mi amigo te canso mi cabeza ¿cómo se va? ahora y para que Jesús Jesús y cruz dice por donar a la persona no saca y no da así amén amén y la siguiente me dice voy y cuando que no se va y gente no me tiene ayuda va a 1 Coríntia Jesús 1 1 Coríntia Jesús 1 dice Pablo dice sea imitado no de mí amén mescosco a mí también está de Cristo amén eso Pablo dice que es un poco cruzado es un poco fuerte nada correcto pero si Pablo promesa sea un imitador de mí no de Jesús correcto es un y está de mí no es como omita a Cristo Jesús de otra palabra ahora él acopla a Cristo Jesús de su vida y es por reflejera otra de los menos correcto de sí no está comiendo ahora y Jesús tiene esa al febo pues ahora bueno pica a daña de forma que Dios cree nos ahora lo creemos de imagen y semejanza entonces pica a daña que lo que Dios hace forma ese de nos ok porque mire la dirección de la cuadra de nuestro Pablo 2 Filipiense 2 5 esto dice la la actitud aquí el tabla también de Cristo Jesús es mismo Pablo dice la actitud actitud carácter mente cuando nos tiene mente de Jesús carácter de Jesús ese Pablo dice es por y nos tiene como de agua que es posible para medio de fe para medio de fe nos tengo que querer así vida cristiana es que Dios puede hacer de mí Dios puede transformar mi vida quiere que ame que ame que comienza si Kiko que ame que se Kiko si como Jesús se permitió si medía nos fe Dios cambia cosas para dentro si ahora bueno cambio yo ya tiene un comienza cana para el foco hay un versículo versículo 23 dice Dios te son Dios te son con obra de embozo tanto para querer como hacer según su voluntad que me comprende algo y Dios que vea si algo de nos vida de una manera de revelación 3 20 a tam me parar na porta y te bate si un hende abre porta entonces ahora él me drenta y cena con y con mi cuando hermano va y dí como Jesús no drenta pues tengo pico delante de porte ahora comienza quita cola de Dios drenta Dios da un cambio gravado de nos vida ahora en el no se divisa e nos ten com gubisa se está de Cristo amén Jesús ve si es escritura nos tenemos que tomar tiempo de palabra de Dios no hay cosas que nos con un si anda fuera de Jesús Jesús assinamos con la Biblia de acuerdo el dice verdad lo que es importante está con Jesús así está de memoria ok si cuando parte más importante les ahora cuando diablo atacó y me le me dirá si está no no mi so está para escribir ahora vos sabes es cosa de memoria de me estar a estudiar de me estar a repitar de minister a sin y casi de memoria corredo como no entonces el ensinamiento fue memoria y ayuda a Jesús con la tentación y diablo diablo y de memoria rascida rascida y rascida y diferencia y diferencia con Jesús Pero el diablo necesita una cierta cosa, pero nunca está completo. Ya sabes que es el contexto, mira de Eden. Vaya, vosotros no mueres. Pero el papá no ha visto ni cuánto miseria lo tiene. Ahora vosotros obedecemos. Un propaganda es una buena. Ahora vosotros no pagamos. No, no te cuanta la tenemos. Exactamente. Entonces, el asignamiento de memoria es ayudando a gente por la Biblia. Ahora te presenta la Biblia para qué? No. Porque el asignamiento de memoria es ayudando a gente por la Biblia. Y eso dice el asignamiento de memoria. es ayudable para poder vivir de acuerdo con la Palabra. Después de la segunda, ¿no? El Señor tomó una decisión rápida, y comenzó a decir, de momento, la verdad. No tomó una decisión. Me tengo que poner tiempo para pedir, que me tengo que tomar tiempo para leer, estudiar la Palabra de Dios, así que nos puede comprender, y para grabar la idea. Sí, pero me decía, es decir, todos los sabores, todos los textos de memoria. Correcto. ¿Cuánto viene de ser un texto de memoria? No. Pero en ese momento dado, cuando se dice que el libro es un libro, el libro es un libro que nos va a hacer. Si, el libro es un libro que nos va a hacer, es algo más importante. Sí, sí. No. 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 la escritura como su start point. Por eso era referido a Cristina en el pasado, la escritura, que es la escritura. Y nosotros nos acordamos de que la escritura se refiere, que se dice, ¿cómo lees la escritura? ¿Cómo lees la comprensión? No hay tiempo, no hay problema para comprensión. Es la escritura. Y no hay que interpretar completamente diferente. No olviden, lo que nos dice, es el ejemplo de Jesús, la escritura. ¿Qué pasa? Tenemos ya un día, un ejemplo de que la ley, la escritura, es el ejemplo de que el ejemplo de Jesús, es el ejemplo de la ley. Ahora, el ejemplo de la escritura, y mira que cuya sabat no queda por ni una cosa ni tres chingos ni una regla como di machiasi liba sabat machi que analaba y si machi que trabou defini trabou trabou que mi nico si mi tal de un mata e cae e si mi a cae e bo e la cae e bo esta planta planta ma planta liba sabat eba que iba sabat vale como diakling el abiru un cos imposible pero el hijo le coloc es un skimustra cu sabat mi sta un delicia no tanto peso eso usa cura riba sabat el culpa corregir lo que scriptura te avisa pero lo que cu eudina apone como costumbre o cos nan acerca y ta pe si jesús cu scriptura tamang na man cu otro jesús ni camina a contra la scriptura ni scriptura no contra el sino que cu jesús avisa entonces no habita barata no para quebra que aboli el leper habita para que el leh di el profeta que mandi o rey que imposible jesús para quebra con leh el leh el leh marco amita señor de sabat marco 27 entonces yo ahora el jesús se dice amita señor de sabat que que mandi o rey ma quebra go sabat si ahí jesús no para quebra go sabat el leh dice el cumple pero si jesús aquí va significa jesús peca pero ve jesús este único que no peca que mandi otra palabra jesús me trae para un ejemplo para mostrar con mi set entonces jesús tiene de esta vista tiene de jesús está arriba escritura en ese sentido que jesús cambió jesús no cambia jesús demostra que no está sin de forma aquí está bien entonces tiene algo importante que no estaba dos testamentos vio pero ahora nos tiene el nuevo también que lo escribió durante tiempo y le suceso pero ahora nos tiene como es nuevo más y nuevo nos tiene una totalidad de 66 buques no es nuevo solo pero es nuevo para el para Dios entonces nuestra vivienda es nuevo nuestro tiempo de Jesús bien arriba no nosotros como Jesús es Dios si pero nos compren de totalidad con por ejemplo no compren de nuevo si bien te hubiera un banda correcto si hubiera como base como fundejo entonces no te caso en totalidad de que era un caso sin fundejo no 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 estudia santuario difícil para comprender como Dios trata de pica como lo comprender hebreo si no estudia levitico correcto como lo comprender revelación si no estudia daniel vamos ver que me con totalidad de talvez se lo paga ropa interpretación del testamento nuevo para Kiko para sobre él no estudia testamento nuevo con eso está un pronóstico y otro está un cumplimiento vida de Jesús está para pronosticar completamente del testamento nuevo Kiko sosodí el abim guardo cumplí del testamento nuevo todo eso que viene con él escriptura está en totalidad está mara de otro état un totalidad está ok emirando el tiempo que nos estamos viviendo a denher Stephen es un tiempo crucial a mitad del templo de nuestra pasada es cuarentena aquí cuarentena 40 Dios está preparando cada de nos un otro es estudiar tomar tiempo estudiar la palabra de Dios individualmente para conocer Dios para nos mes stop de comer solamente for de púlpito para predicar claro que no el tiempo para de con el tiempo no púlpito está ayudado lo que está ayudado lo que es para escribir la palabra de Dios para Jesús usar para escribir como aplicar la escritura entonces no es un tiempo crucial para estudiar la palabra de Dios que estudiar la espiritual santo guiado es una cosa sobrenatural siempre va a la vida de Jesús se trobe como ejemplo. Jesús hace un milagro, la predicación. Pero me parece que con Jesús, con Jesús, ¿qué te enviaste? De con Jesús, ¿qué te enviaste? De con Jesús, ¿qué te enviaste? Entonces, Jesús siempre está, en la comunión, con el Señor. Él está con el discípulo, Él está con el cura, pero uno de ellos sale para mí, ¿qué le hace tú? ¿qué le hace tú? Entonces, me da carecita aquí, le voy a desearle a toda la gente, ¿qué te enviaste? ¿qué te enviaste? En Cristo, el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. ¿qué te enviaste? Como hombre, suplicaba al trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Su experiencia ha de ser la nuestra. En otras palabras, Jesús carga su mes, cava y por la salifo y predica. Jesús, no se vean, no se vean, no se vean, el interior picture que no te pensó, ok, Jesús es de Dios, que me tocó que le hace de la humanidad. No, Jesús es de un ejemplo total para que la salifo, ahora me pasa de mi prueba en el diario, mi mes conecta para mí para mi salifo de la charge en el mundo. Entonces, eso es lo que Jesús hace, es la continuación de recibir a Dios cuando cabe para impartir para el mundo. hermano, va a estar avisando su experiencia meseta es un de nosotros también. Dios es un de nosotros porta a nuestra experiencia también. Que me dice, ah, no se mira, de a tiempo, ah, que manera, voy a ir para leer, nota un tiempo, bueno, simplemente, como fue púlpito, o sea, va a ir con la iglesia, se le pregunta, ¿cuánto de nosotros sigue activo? O sea, guarda toda la iglesia, a ver, después de tanto tiempo, para vos no está, ok, me da lida, de esta escuela, me está aquí, como me está subiendo, para eso me tiene puesto, no, si yo tengo puesto, sin puesto, Dios tiene una obra, para no saber si va, va a portar la gente, la líder de esta escuela, la gente, la gente, la gente, la gente, Dios tiene una obra, para así, en cada lugar, del mundo aquí. Entonces, eso es lo que me mira, cuando pasa, para leer, durante la cuarentena, que tú recién, me noto, que abre más trabajo, que tengo la iglesia, de abrir una vez, vosotros miramos, de necesidad, vosotros miramos, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, que se pregunta, ¿dónde Dios, se unen, en la noche, para la iglesia, ahora un papel de tiempo, soco y palabra de Dios ¿Tienes algún pensamiento en el que lea ese papel de Dios? como es más importante pero a ti hora, ¿no? a gente se trata de ocupar con cosas de iglesia luego más cosas de la iglesia ¿cuántas cosas bonitas? pero es que no hay que ayudar a crecer espiritualmente entonces es que saca tiempo de calidad para botar un soco con el Señor ahora, el momento que botar un soco, uno va a desviar dos están como portas de una oración rezando, lezando, acercar a Dios luego abre un corazón y también dice que un hombre, me está por escoger un camino específico en mi altar de oración tiene también un baño tiene también un camino solitario de curar tiene también un cambio en la casa es que son un momento después, apartar y está vosotros y Jesús, como un ejemplo diferente de la vida que pasa la noche no está en serio haciendo oración solo, manda el discípulo para dedicar tiempo en la ciudad y dice que nuestro mestre baja la velocidad para encontrar con el Salvador y si vos estima un hende vos quedas en comunión con él si vos estima el Señor lo ha imaginado que fue un hende para él cada vez que un hende se enta y si vos estima Jesús vos quedas en un momento ¿verdad? 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 y después que Él ha mandado multitud es solo a subir para hacer oración y ahora no te hacer porque la manda en el baile entonces ahora le acaba y manda en el baile busco moda para pasar el tiempo con Dios y ahora nos tenemos que buscar moda ahí si exactamente y nos tenemos que buscar moda para nos por en el tiempo no solo Jesús aparte de familia y después por familia para nos por crecer más y más de gracia Cristina tiene un versículo para lesa Cristina si un oyente un oyente quiere compartir mirando según que le has tabay Mateo 17 versículo 5 caminda et avisa mientras cuetaba ta papia hasta un nubia de luz asombran y ata un voz fuera de nubia avisando es aquí también yustima de en quende miting gozo tende dj ya de énfasis de arriba tende dj amén amén lo que Jesús visa es que mene lo que mene mene es que mene es que tiene un problema conmigo quiere dios lo que dios avisa mene no te quere de dios pero no te quere lo que dios avisa entonces para que mene avisa es que es que avisa que te quere quere de dios pero Jesús viene back si quere eso es imposible imposible si lo que dios no te quere entonces dios aprimente que de dificultad suyuna en pang y agua está safe dios promesa nang lo que dios avisa lo que dios avisa lo que scriptura avisa los capabos de hopi dolor de cabeza santiago dos jes me ve pudia vol tam de kere m kere si bono hay dice bote kere dios ta un bota si bun ed moyan tam de kere y de tem la palabra jose verá si ment pero tu vers que el verá si de biba y cosa vó si yo no se quere y kere tindi haber kubiba si uende ta bisa kue kere y nota biba e cos en no a kere kere tindi mene tronda kue e kose kino e jambal aki mas 18 44 no el pueblo que te espera jesús no a kere firmemente nana sali cu fervor predica nana a kere la liba na acción pero ahora que vos te tiende jesús te vuelve back pero no ciende nanta morto na sonho no tinker minto si botaba ta kere ahora kino yunan di di os me está luco luco la parte de palabra para sobra jesús está cerca señala está cumpliendo romana 30 e arca para ser porta da baise pero 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 escucha 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 el sermón que estaba ahora entriste en la 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 delta en la francesca nos tenemos predicar que jesús está viniendo amén nos no está para pedir com más nos tenemos predicar jesús está viniendo y nos tenemos preparado un poco esta idea de covid es un poco de ahora aquí nos mensajes están 30 y arca para sobra puerta de aprobación está cerrando y jesús jesús está viniendo preparado pero ahora como no está papi y no no cabez que co es un parte importante eso apriano jesús pero visado de último tiempo lo bimbo fono don andame visado un de venida de christ jesús tanto nos tenemos ample dame bibo de genesis 6 9 por ejemplo aunque estaba detendido todo eso pero la sigue predicar que me ave que pasa nos te consigue predicar aunque quizás de nos me expostar ten avisado no pero falta un ching no falta kiko pero dios está guardando riba nos ahora pongo la visa y cuatro vientos no aguantar para ese kiko para caba de cea caba de cea que dios 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 apura apura venido de jesús apura apura condor y predicar de verdad no tengo vida predicar de mes 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 prepara pero tiene parte de es kiko valer 33 31 ed dice nan ta bin se va peán de pobo de dios nan ta bin ser caba manera el pueblo ta costumbre divina ya razon ya domingo ya sabo so nan tin costumbre divina si nan te sinta bo delante manera mi pueblo nan tende bo palabra man an nota kumpli cunan pa so nan boka nan monstro ropa y amor nan corazon te sigi traz nan ganache in usto versículo trin hidros y mira panam bota manera un cantica sensual mensaje da bom sermón da bom que tukó canta dormiente con voz bonita y cusada y to instrumento bom vaso mananta ten la palabra man nan nota pone nan na práctica y quere dios lo que un pueblo pone na práctica lo cual nan atende sin estudia turre tem no sa opi vosa como yo nos estudia opi co quanto estudia baduna para seminario vende kere pueblo mese yenaki profecia nan yenaku santuari yenaku tukó a voga da tempo para práctica e palabra y vos acu be dote rupi clá den je den mate o 724 no sale sapi dj ver bomba nos bay dj back mate o 724 de visa sim de cristina 724 mate o 724 gente nang 724 24 tabisa pese 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 kengkutende e palabra na akidimi i hasinan lo ordo comparar kum romba sabi kua tra su kass riba barranca i avaceru acai deluvio abim i bientu na azupla i azuta duro kontre kassi to eno acai a sobra etabata funda riba barranca kengkutende e palabra nang dimi i no hasinan lota manera un hombro bobo kut atraha su kass riba santo e avaceru acai deluvio abim i bientu na azupla i azuta duro kontre kassi i el acai i su caída tabata grande ora kubo mira pete x nan aki bota mira es kutende asinan lot menines sabi atras su casa barranca agua cero acai deluvio bientre etc kue en ducuta rasi e voluntad de dios e mb e topara firme de momento de dificultad pero en nota asinan lo e bach a bau que m as permiti espiritu de dios de bomen bon por permiti espiritu tomar control de bebida en lo que jesus que sali for de bo lo ver para dificultad bien para jala seca senyor daba si ali de iglesia seca bo ting en dinam or go pdb aquil no nana ala pegan issues in baby ala by man ala mas y sus pero tino turnan or a problem a bine kira así para ti vaya a mí no te baila más o rumanas y guay va a activar minutos a todo lo que empieza a teoría con el bien de cojas y lo que dios que el disco lo que problema no viene en el de quien lo para pasaba su confianza de bien el señor que lo acostuma bien con él y el señor cuota actúa que costan de su vida así no que en el equipo para firme de un momento en la dificultad hoy en la noche en el final de nuestro estudio de la noche me quiero agradecer a vosotros imensamente y a vosotros gracias por permitirnos en el día de la noche de los tres sábados y así no que nos prega el final del último estudio de la noche de cuartal conpa interpretar escritura Danken a vos tevén, danken a herry también que acine con nosotros por apazar e cuartal aquí tú restanquo de la patateia aquí también que por aportar también el programa aquí Growing in Christ and Fall in Love with Jesus Amén. 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 de la profecía de Ebuqui aquí. También, nuestro hermano Maurín, Dios por bendición a vosotros. Cada un fin de la vida, te bendecimos. También, Ruba, Bonaire, Sant Martín, en Holanda, y América, que te escuchamos. Gracias, nos vemos. Paso feliz anoche y el próximo sábado, cuando estamos aquí, con Dios por bendición a vosotros. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Steven, una palabra de oración. Tarde de amor, nuestra agradecida, la tarde de la hermosa, aquí, Señor, nuestra caba de pasador y de la tata, y así menciona que le es aquí, Señor, por estar aplicado, o nos puede aplicar, esa actitud de lo cual nos escucha, de nos vida, y así nos damos a vosotros. De manera que Pablo avisa, sea imitador de mí, me escluso a mi también de Cristo Jesús. La tata, nos dice que nos pide, en el nombre de vosotros, Cristo Jesús. Amén. Y hoy nos hemos pasado feliz anoche, la que nos viste a te otros, si manco Dios su poder. Erick, no te llamo en noche, debí de tu recostando que está pasando, y la que nos viste, la que nos corta también, nos corta también, de una oración, y cocinemos con nosotros, por preparar, para encontrar con Cristo Jesús. Un feliz anoche, de otros, si manco Dios su poder. Chao.